La estadística del Estado, incluso el Producto Interno Bruto, según los estándares internacionales, tiene que ver producida y diseminada por la Oficina Nacional de Estadística. Claro, si yo soy el Ministro de Economía, tengo todo el interés a decir que el Producto Interno Bruto es el 200%, porque significa que he gobernado bien el país. Antes los datos servían al gobierno para controlar la población, ahora es todo lo contrario. Ahora los datos sirven a la población por ver las políticas, por ver el gobierno. ¿Sirven las estadísticas para fortalecer los procesos democráticos? Ahora que la ciudadanía de República Dominicana ha estado atenta, sacando cálculos, viendo los resultados electorales, pues hemos invitado a Luca Di Gennaro Esplendor. Es un estadígrafo o doctor en estadística que es becario del programa de investigación Madame Curie de la Unión Europea. Además es profesor en una universidad en Malta. Ha sido funcionario de las Naciones Unidas y ha sido también observador electoral por la Unión Europea en diferentes lugares. Ha estado en Uruguay, ha estado en Perú, ha estado en Honduras. Está de visita, invitado por la Oficina Nacional de Estadísticas en República Dominicana. Y le agradecemos a Luca Di Gennaro Esplendor por aceptar una conversación con nosotros sobre este tema de las estadísticas. A propósito del proceso electoral, ¿hay alguna relación entre estadística y democracia? Buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación. Sí, si definimos la democracia conectada con las elecciones, si acaso la democracia es mucho más que solo elecciones, entonces la estadística oficial, especialmente la estadística oficial, una estadística que está producida por un Instituto Nacional de Estadística, que es parte del Estado, más independiente del gobierno. Esa estadística que nos dicen el Producto Interno Bruto, la inflación, el paro, que es una estadística que hace la fotografía sin maquillaje, sin Photoshop, que hace una fotografía del país. Naturalmente, esta fotografía es sumamente importante para la ciudadanía, para evaluar el gobierno, para evaluar las políticas, para evaluar las propuestas del gobierno. En mi opinión, no se puede hacer una campaña electoral sin números oficiales, sin números independientes, donde el gobierno y la oposición pueden debatir, pueden interpretar, pero no se puede decir que el paro es el 30% o el paro es el 10%. Bueno, aquí hemos tenido discusiones, debates, por ejemplo, sobre el crecimiento económico de la República Dominicana, el Producto Interno Bruto, cuánto ha crecido, cómo se evalúa un salto en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, hacia abajo, cómo se produjo en época de la pandemia, en el año 2020, fue un año en el que todos los países decrecieron. Entonces, cómo tú calculas entre el 2020 a 2024, cuatro años de gobierno, si tiene ese salto negativo, lo puedes poner en 1.8 o lo puedes poner en 3.5 o lo puedes poner un poco más alto. Pero, ¿cómo se evita manipular las estadísticas, dar un dato estadístico que parece verdad, pero que en realidad no es verdad? Sí, el cálculo del Producto Interno Bruto tiene que seguir estándar internacionales. En todo el mundo se tendría que calcular a la misma manera. Y, además, como es un cálculo bastante complicado, donde hay las empresas, los datos empresariales, los datos del gobierno, incluso la economía informal. Para montar este dato, para hacer la suma, para calcular, hay tantas personas en el medio, que yo supongo, en muchos países, son de un partido o del otro, que si se sigue la metodología internacional y hay órganos independientes que producen esos datos, se tendría que llegar a un número cierto. Yo te confieso que no he ido en los detalles de... En el caso dominicano. No, yo lo entiendo, pero, de todos modos, si nos podrías decir cómo se producen las estadísticas de Producto Interno Bruto, por ejemplo, de crecimiento, que es una de las que más se usa. Hay muchas críticas a ella, pero, de todos modos, es una de las que más se usa en los países de la región. Aquí lo hace una institución, que es el Banco Central, pero tenemos la Oficina Nacional de Estadística. En otros países, ¿está dividido de igual manera y es el Banco Central el que produce las estadísticas de crecimiento, de inflación, de tasa de empleo, de turismo, visitantes, etcétera? En la mayoría de los países, en las indicaciones de las Naciones Unidas, en Nueva York, se llama la Comisión Estadística de Naciones Unidas, la sugerencia, los estándares internacionales, dicen que todas las estadísticas son producidas y diseminadas del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, la económica, la social, el censo, la universidad y todo. Claramente, como puede imaginar, por ejemplo, nacimiento, muertos, matrimonios, son estadísticas que normalmente llegan al registro. El Instituto Nacional de Estadística la mira, la chequea y después sabe, hay un calendario de diseminación de cuándo hacerla. Así el paro, así el Producto Interno Bruto. Son todas estadísticas que tendrían que ser producidas y diseminadas del Instituto Nacional de Estadística. Pero en el caso de aquí, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares, no la hace la Oficina Nacional de Estadística. Tengo entendido que aquí, todas las variables económicas, están producidas por el Banco Central y ahora, creo, el Instituto Nacional de Estadística ya está intentando producir otras... Sí, la Oficina Nacional de Estadística o Instituto Nacional de Estadística, como tú le llamas, tiene la capacidad de hacer el censo nacional, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Que es como un compromiso estadístico mayúsculo que tienen los países y que se realiza cada 10 años. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué no puede hacer la estimación del empleo, no puede recibir toda la información del registro de visitantes en República Dominicana, tomando en cuenta que el turismo es un componente muy valioso para nuestra economía? ¿O puede producir las estadísticas de inflación, las estadísticas de empleo, el tema vinculado con, no sé si sería, tasa de cambio, que para nosotros es importante, euro versus peso, dólar versus peso y otras monedas, que es un dato que utiliza frecuentemente el Banco Central, pero el Banco Central, de alguna manera, es ente regulador en la parte de política económica y es el mismo que produce las estadísticas. Sí. Sí. Ahí sí puede producir incluso un pequeño conflicto de interés entre producir la cifra y hacer política económica dentro del Banco Central. El Banco Central tiene un papel muy importante y algunas cifras, algunos números, sí vendrán sí o sí del Banco Central. Pero la estadística del Estado, incluso el Producto Interno Bruto, según los estándares internacionales, tiene que ver producida y diseminada por la Oficina Nacional de Estadística. Pero, Lucas, hay un tema de confianza. Es decir, los actores de la economía, los tomadores de decisiones, los planificadores, toman en cuenta la procedencia de la información. Y en ese sentido, da la impresión de que el Banco Central tiene mayor credibilidad que la que podría tener o tiene la Oficina Nacional de Estadística. ¿Cómo se maneja una cosa? Yo diría, ahora he estado un poquito en la Oficina de Estadística. Ante todo, la Oficina muestra mucha ética, mucho cariño al país, mucha profesionalidad. Y después, tengo entendido que una ley nueva está avanzando por dar esta credibilidad a la Oficina Nacional de Estadística. Yo creo que los institutos tienen que ser parte del Estado, pero ser independientes del gobierno. Y esto le da credibilidad. Entonces, tiene que tener budget propio, tiene que tener... Presupuesto propio. Presupuesto propio. Presupuesto, gracias. Presupuesto propio y también tiene que tener la posibilidad de contratar autónomamente sus recursos humanos. Si tengo un minuto, te haría también el ejemplo de Inglaterra. Hay sobre la relación entre democracia y estadística oficial no hay mucha literatura científica y no. He apreciado que vosotros tenéis un artículo en vuestra página web sobre esto. En Inglaterra hay un report del Instituto Bennett de juristas. Yo soy un pobre estadístico. Esos son juristas. Y la Constitución en Inglaterra no está escrita. No está escrita. No hay Constitución escrita. Entonces, este report se llama Constitutional Guardians, UK Constitutional Guardians. Los guardianos de la Constitución inglesa, que no está escrita. Que no existe. Existe, pero no está escrita. Son los guardianos de la democracia. ¿Y qué son? El gobierno, los ministerios, la justicia, todo el sistema, los derechos humanos, las distintas organizaciones. Pero hay una diferencia muy grande. En Inglaterra hay una monarquía. En este listado, en este listado hay también el Instituto Nacional de Estadística. Los juristas en Inglaterra ven, en una lista de instituciones, son varias, ven también la Oficina Nacional de Estadística como guardián de la democracia, produciendo los datos, diseminándolos, publicándolos, publicándolos de fortuna. Y también, si puedo añadir esto, en esta área tenemos el ejemplo de Costa Rica, tenemos el ejemplo de Colombia, que tienen la ley de Estadística en la Constitución. En la Constitución. En la Constitución. Por ejemplo, soy italiano, perdóname si hago el ejemplo de Italia, en Italia no hay en la Constitución. Hay una ley, es buena, pero no está en la Constitución. Y no es un caso, en mi opinión, que el Instituto... Es decir, la estadística, la Oficina de Estadística o el Instituto de Estadística no está en la Constitución italiana. No, está en la ley. Es una ley muy fuerte, pero está en la ley. Y no es un caso que los Institutos de Estadística de Costa Rica, el Instituto de Colombia, el DANE, son institutos muy prestigiosos internacionalmente, muy reconocidos. Porque tienen este prestigio que usted me ha hablado antes. Lo que pasa es que aquí el Banco Central ha tenido que ostentar por vía de un departamento estadístico que maneja todas estas estadísticas y se ha quedado en sus manos, pero la Oficina Nacional de Estadística no ha podido manejar estos temas. Yo no opino sobre el Banco Central. No, no lo sé. Porque no sé. Pero lo que la ley tendría que evitar haciendo una oficina de estadística independiente y posibles conflictos. Porque sabemos cómo cuando se va a una isla, cuando se va por mar, se tiene que tener todo listo para lo peor. Y después, si no pasa nada, mejor. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Luca Dijinaro Esplendor, estadígrafo o doctor en estadísticas que está de visita en República Dominicana. Volvemos en un momento. Luca, por tu experiencia, ¿hay algún ejemplo de transformación, de cambio, de estructura de una oficina nacional de estadística a un instituto nacional de estadística que esté contemplado, por ejemplo, en la constitución de un país y que sea la única institución responsable de esta área? En casi todo, en la mayoría de los países, los institutos nacionales de estadística o oficinas nacionales de estadística son independientes. Otra vez, son parte del Estado, un poco como la justicia, es parte del Estado, tendría, tiene que ser independiente del gobierno. Después, hay conflictos como en todas las cosas, como en todas las buenas familias, pero se tiene que tener claro quién es que produce los datos, que tiene esta responsabilidad. la Oficina Nacional de Estadística nuestra depende del Ministerio de Economía y Planificación y es el Ministerio de Economía y Planificación el gran responsable y se supone que utiliza los datos de la Oficina Nacional de Estadística. Ahora bien, ¿hay algún conflicto de interés en el hecho de que el Ministerio de Economía sea el el que administra las estadísticas económicas, por ejemplo, más el Banco Central tiene otras estadísticas que son financieras pero que al mismo tiempo son económicas? ¿Eso crea algún conflicto, alguna dificultad? Yo hablo en general del caso dominicano. Claro, si yo soy el Ministro de Economía tengo todo el interés a decir que el Producto Interno Bruto es el 200% porque significa que he gobernado bien el país. Si yo soy el Banco Central y soy responsable de la inflación tengo todo el interés de decir que la inflación es baja. Si yo soy el presidente del gobierno tengo todo el interés de decir que el paro es bajo. Por eso se necesita un instituto independiente. Y también hay estudios que dicen que ahora se ha puesto al revés la relación. Antes los datos servían al gobierno para controlar la población. Ahora es todo lo contrario. Ahora los datos sirven a la población por ver las políticas, por ver el gobierno. la tenemos que ver como una relación positiva de transparencia. No es para culpar a nadie, es para ir delante todos juntos. Pero te quiero plantear un tema de mucha discusión en este país que cada quien da una cifra diferente. La cantidad de migrantes en República Dominicana especialmente migrantes de nacionalidad haitiana. ¿Cuántos son? Hay quienes dicen uno por un lado Instituto Nacional de Migración 500 a 600 mil otros dicen un millón hay quienes dicen dos millones hay otros que dicen tres millones ¿Cómo resolvemos un tema como ese? Hablando estadísticamente y con la ciencia digamos de los números de nuestra parte. Naciones Unidas me he ocupado de refugiados entonces ese es un tema muy caliente y muy complejo porque medir los inmigrantes se llaman poblaciones ocultas que lo podemos tenemos distintas poblaciones de este tipo son poblaciones que intentan o por ignorancia o por otro tema a no a no enseñarse que no tienen enlace administrativos eso desde el punto de vista estadístico son súper complicados de hacer pero yo de todas formas el proceso es claro el Instituto Nacional de Estadística tiene que producir esta cifra y validarla pero está claro que tiene que ayudarse con los distintos ministerios con la policía con todas las autoridades de frontera con las organizaciones no profit que se dedican a este tema claramente la Dirección Nacional de Migración que es una entidad que controla realiza deportaciones y tiene estadística el tema es que naturalmente los datos algunos datos vendrán de esta dirección pero el papel la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística es chequear bien los datos añadir la metodología estadística y después es responsabilidad de la oficina de estadística publicar estos datos otra estadística que se ha estado manejando y hay muchas cifras distintas son las estadísticas de mujeres parturientas haitianas en los hospitales dominicanos ¿cómo puede la oficina nacional de estadística vinculada con el Ministerio de Salud que obviamente tiene que recurrir a todos los reportes del Ministerio de Salud determinar la cifra verdadera de cuánto es el número de mujeres de Haití que se atienden o paren y son atendidas en hospitales dominicanos claro aquí hay la posibilidad desconozco el fenómeno pero hay la posibilidad por algunas razones que estas mujeres quieren parturir fuera de los hospitales o de manera distintas que no están atendidas o hay algunas leyes que pueden complicar las cosas claro estos son datos muy complejos de privacidad de confidencialidad y las oficinas ahora son temas que en la opinión pública creo son nuevos y se politizan se politizan pero la oficina de estadística siempre siempre desde décadas trabaja con la confidencialidad y con la privacidad la estadística oficial las inquietas se basan sobre la confianza y la privacidad si yo voy a hacer una inquiesta para saber tú que has votado el domingo tú tienes que confiar en mí que no lo voy a decir si yo te pido tu salario tú tienes que confiar en la oficina estadística que esta información será secreta sin tu nombre y viene utilizada siempre como un agregado así el censo el censo son agregados de números no sabemos el señor Fausto su edad su sexo no sabemos nada es el agregado podemos decir que en Santo Domingo hay este número de hombres este número de mujeres pero no sabemos nada más y de ahí parte el tema obviamente vinculado con salario lugar de residencia número de hijos y otros datos pero siempre es un número así se manejan las oficinas de estadística ¿qué de diferencia hay entre una oficina de estadística y un departamento de estadística de una institución pública como salud pública la dirección general de migración banco central o el propio ministerio de economía por ejemplo que la mayoría de estas instituciones justamente dependen del gobierno ¿por qué? porque su primer gol su primer objetivo no es producir números estadísticos su primer objetivo es hacer partorizar la mujer el primer objetivo del banco central es manejar el taso de cambio el taso de inflación el taso de interés todas estas entidades son policy makers tienen que implementar políticas hacedores de políticas y de lado de equivocación como side effect como efecto secundario producen datos ya de acuerdo la oficina de estadística tiene su objetivo de producir esos datos de hacer la fotografía bien ¿son confiables los datos ofrecidos por una dictadura? hay hay mucha duda yo estoy estudiando esto como los regímenes políticos los distintos regímenes políticos influyen en la estadística oficial y hay una gran correlación el 70% que es un número muy grande que en democracia las estadísticas oficiales son mejores son más confiables esto crea una cosa virtuosa donde hay más mejor democracia mejor estadística oficial entonces hay transparencia la población puede controlar el gobierno ver evaluar su política más que controlar y la democracia la democracia va adelante con un gobierno mejor es un poquito esto bueno podríamos concluir entonces que mientras más democrático es un país mejor es la calidad de su estadística normalmente normalmente sí normalmente en la mayoría de los casos la democracia ayuda a tener una estadística oficial mejor porque está en todos los los acuerdos internacionales antes me he olvidado de decir que Colombia y Costa Rica tienen en la constitución la estadística oficial por complacer la entrada en la OTAN ya no la entrada en la OCD ah la OCD muy bien sí que tiene su sede en París y que es un club de países ricos o países desarrollados y que se supone que esto le aporta por lo menos estadísticas a los países que pertenecen a ese club yo por ejemplo que conozco muy bien la Unión Europea pero entrando en la Unión Europea está requerido un gran nivel de la estadística oficial ya que bueno Luca Di Gennaro Splendor muchas gracias por esta conversación por darnos estos datos porque nosotros como sociedad estamos muy muy involucrados discutiendo y manejando muchos datos estadísticos algunos de los cuales no son ciertos y ese es un tema incluso ahora el debate es sobre la abstención electoral la estadística de abstención que le aporta la Junta Central Electoral al ofrecer el dato de participantes en el proceso y qué significa eso por qué la gente está acudiendo menos a los lugares de votación eso creo es una tendencia mundial es una tendencia desfortunadamente muchas gracias Luca un placer señores gracias a ustedes igualmente por la compañía hasta luego gracias